hola muy buenas bienvenidos de nuevo a mi canal donde vamos a seguir con esta campaña tan rara no sé qué va a pasar yo lo que ha pasado en este último capítulo lo he disfrutado y no lo he disfrutado por lo tanto yo soy muy consciente que si yo no lo disfruto la gente que lo puede ver no lo disfruta por lo tanto vamos a intentar que esto sea un poquito entretenido como no sé el sír no lo puedo tocar estoy excomulgado no puedo tocar el sír yo qué sé no sé vamos a seguir como pueda he salido de las grandes potencias ya y nada en cuanto pueda voy a abdicar con mi rey cuando se tenga 15 años voy a abdicar para meter un bonasburg de inmediato al trono porque este no tiene heredero ya le podría haber reclamado el trono ya está aliado de aragón pero esto se aliarían conmigo bueno me interesa la alianza con estos tío para dar cera polonia lituania ya mira se fue del desastre ya perfecto estos no salían conmigo ni para atrás tío tenemos un matrimonio bueno no sé cómo hacerlo no sé cómo voy a hacer chicos no sé no sé cómo voy a hacer chicos no sé no sé cómo voy a hacer chicos no sé y superó un 12 tío vamos a exterminar lo entero y ahora por lo tanto que vamos a hacer a lo mejor es hacer un edificio esto es que me sube el de esto en uno vale mucha pasta que desastre está siendo todo pero bueno vamos a intentar he perdido mira esta aún es mía he perdido 1,2,3,4,5,6 provincias por ahí fijaros no me bota ni el tato ¿por qué? porque estoy desconmulgado como no dos estrellas me pueden dar mucha cera estos no pierdas tío no pierdas que me da un parraque ya vamos ni me bota ni fijaros bueno si es sajón el emperador pues oye poco pasa nada vamos a bajar el mantenimiento totalmente Brandenburgo ya es incluso más fuerte que yo ya se reclama el trono de estos es que les entra Polonia, Lituania wow Francia que no claro como se va a liar conmigo si si es el emperador joder que desastre tío apoya a nadie tío nadie nada estoy más solo que vamos que la una tíos joya ya no es mía es de Brunswick vamos a ver vamos a ver cómo está el SIRC 16 príncipes herejes uuuh Francia no hace nada pues oye es lo que hay Maharin si hay que hacer la guerra estos por ejemplo Polonia, Lituania, Aragón, Treveris no me ayudaría nadie que bien uuuh que chuli tío bah mayerin voy a volver a apoyar a estos vamos a ver vamos a ver mira que dice uy se me va uuuh cistro uno al año vale bah nada yo esta partida la veo ya muy mal va a hacer algo considerable vamos a intentarlo pero pfff tenemos que mejorar relaciones vamos a inventar reclamación bueno pues en donde en Cremona Parma Milán Milán no? pues si vamos a hacer Milán tengo otra Cremona muy bien fuera tu venga y tu ahora le vas a hacer la reclamación Verona muy bien muy bien otro de ellos tu fuera y tu vas a mejorar relación con estos a lo mejor lo puedo volver a liar con ellos eh yo que se tío a lo mejor lo puedo volver a liar con ellos eh yo que se tío no lo se ya he salido del la potencia ya no la soy pero si lo es Hungría bueno no pasa nada es lo que hay es lo que hay eucho que hay como dicen los galegos como van estos tío pues está en guerra con Dinamarca la pena es que Dinamarca no sea mi aliado sería muy buen aliado estoy segurísimo vamos a mejorar con estos un poquito venga que vamos a hacer la de carga me gusta muy bien Hungría tengo que aplicar pero es que aún así no me sirve de nada reclamarles el trono ellos les van a ayudar Polonia y Treveris y Aragón joder que desastre vale vale estos no me van a ayudar en nada no, no van a querer nada tengo que estar en paz la verdad tengo que estar tranquilo un tiempo es que ahora a estas alturas ya las facciones empiezan a ser fuertes ya joder joder pero estoy liate conmigo corazón de melón joder joder nueve años aún es que es la hostia tío esto de verdad estos sí que se liarían conmigo estos estos tienen otra dinastía Inglaterra no, claro que les jodan y nada para nada y Rusia para nada y Rusia que asco tío que asco tío dios hasta alguna pasta para nada tío no no, no se dejan estos no quieren vale que voy a hacer pues construir Aragón sí que se Aragón sí que quiere aliarse conmigo por lo que veo Dinamarca y Falta Dinamarca A lo mejor si que caerían Pues ni de coña Pues no sé, estoy muy estancado gente Va a ser un capítulo un poquito raro Y yo voy a seguir mejorando relaciones Con cualquiera que pueda Con Francia está en guerra Y esto aliados, más aliados Toma, ya no se ha liado de... Perfecto Matrimonio real de inmediato ¿De quién se ha liado este? Hungría, Francia, Austria Treveris Interesía liarme con este Tío, con este 14 al 14 al 15 ¿Cómo están? Vale, esto es de soldadesca La ragón va bastante fuerte, eh Yo puedo ver si están excomulgados No lo sé Deberían, ¿no? Porque estos Quiero abdicar Cuanto pueda Abdico Excomunión Me funde la excomunión, eh Cabrones Bueno, eséptico a lo mejor Vamos a ver si seguir mejorando con estos Casi 400, eh Y aquí no puedo hacer nada, eh Va a ser lanzado el próximo lector, tío Joder Va a ser lanzado, tío No puedo hacer nada Hasta que me quiten la excomunión No puedo hacer nada Caray, el heladero es bien bueno, eh Van Frankenstein Qué miedo La salva a ser, eh Cómo me fulmina la excomunión, tío Cómo me fulmina Sí, señor Puta excomunión Todos pronto se van a quedar sin heredero No ayuda a nadie Mira, qué asco, tío Lo odio Están en guerra contra Francia estos, eh Se han acercado en la guerra estos No se olvidarían Pero están Que esto es muy mal, yo, eh Esto es muy mal 9000 soldados más Sin ser el emperador No puedo hacer nada Vamos a seguir un par de capítulos más Y si esto no mejora nada Pues nada Me tocará achantar Empezar otra partida No me va a darme por vencido Fijaros Baja octavo Tendría que estar por aquí Ya Joder, qué desastre, tío Me gusta mucho lo de ser emperador Pero es difícil, eh Tienes que conocer bastante bien Vamos a ver si podemos Rascar algo de aquí No me va a darme Qué desastre, tío Funciona de grandes potencias Joder Por si no me dirás ¿Para el puesto de quién? Hungría fuera Y por encima de Portugal Claro Pasó un poquito Bueno, es lo que hay Muy pocas soldades Ahora sí que me iría Mira la cantidad Me cago en Dios Me gusta el circ De haber movido Madre mía de mi vida Mira, mira No paran, no paran Me mantengo al margen, eh Expansión agresiva Ya se me ha ido por completo Eso quiere decir Que ya puedo empezar A atacar Para que entre a Francia Es que a estas alturas ya Declarar la guerra ya es Tarea imposible Me noto Desnudo Francia entra Voy a abdicar Total Solo por probar ¿No? Necesito conocer cosas Así que Que nada Necesito abdicar Y ver qué pasa aquí Cuando este sea mayor de edad Bueno, Asburg Portugal Que como me llevo con estos De quienes salían de Francia Vamos a mejorar un poquito Total Vale Vamos a abdicar No puedo Que bien Prestigio Prestigio Me está fundiendo todo Es lo que hay Chicos Es lo que hay No No puedo rascar Donde no hay Todo me está saliendo mal O sea Vamos a aceptar Al final ¿Hungría los tendré que atacar Yo por mi cuenta O qué? Está dentro del circ De esta facción Qué bueno Croacia Joder Esto alto Es que manda cojones Ay Ay Vamos a retirar Hasta 1613 Todo malo Como está el ser De movido Dios mío Wow Eso debería aprovechar Yo que Nada Joder 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 Voy a hacer Voy a hacer por insultar Voy a hacer por insultar Voy a hacer por insultar No me acuerdo Como era eso Ya no me acuerdo Como era eso No me acuerdo Soltar a estos también Tienen ya total Y embargo Un poquito tarde Para todo esto Pero bueno Mira Más prestigio Más prestigio que ellos Tienen 18 Que chuli ¿No? Es que todo me está saliendo mal Fijáis Fijáis Qué auténtico desastre Tío Qué pasada Tío Ahora digo Va Le encamaría al trono Y que pase lo que quiera ¿Sabes? Y mira Nada 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 No Bueno Secafer No Le capdicar Por abdicar, ya no es mi dinastía No, no les puedo Recamar el trono, claro, no Están en consejo de regencia Matthias von Asburg Bueno chicos, voy a dejar esto aquí Me parece que esta campaña ya la voy a dejar Porque ya no me motiva Nada, si a mi no me motiva, no os va a gustar A nadie, por lo tanto Estoy cansado de buscar, rebuscar, mirar Fijaros como está esto No he podido reclamar el trono jamás de Hungría Por lo tanto, bueno He hecho la independencia Pero la sumunión me ha ido Reventando poco a poco Tenía esperanzas de ser el emperador Pero nada, no hay nada que hacer Gente, así que esta partida Ya me doy por vencido en el año 1600 Así que lo siento mucho Y por si alguien ha podido seguir Esta campaña, pido disculpas Pero me han ganado Es lo que hay A veces se gana, otra se pierde Voy a subir otra partida en breves Con otra facción, probablemente con Aragón Muchas gracias gente por seguir Y bueno Espero que alguien haya aprendido algo Gracias